Ahí pueden ver lo que queda del agua. Yo solamente lo que reclamaba era por la seguridad de los ciudadanos que entran en el bus. Que puedan tener un resbalón, precisamente las personas mayores, las que han tenido el honor de sostener. Entonces, daba la casualidad de que entraban dos controles de esos que piden el bus. Y realmente, los controles, bueno, no querían reconocer que el piso estaba mojado. Yo pienso que estas personas pueden estar nerviosas por la mala situación que vive el país, pero... Entonces, pedí una reclamación, todavía queda algo porque se ve que lo han secado. De hecho, esto ocurrió en la segunda parada, después, en la antepenúltima, diría yo, a las 10 y 5 minutos. Como coincide con un edificio público, había un guardia civil y entonces invité al guardia civil porque los controles pensaron que la guardia civil iba a actuar contra mí. Y yo le dije al guardia civil lo que ocurría. Y entonces, me dijo que yo estaba en mi derecho de denunciar. Esto lo digo por lo siguiente, porque yo he sido una persona que tengo casi 30 años comprometiéndome en muchas causas en este país. Y eso lo pueden ver por internet, poniendo simplemente mi nombre, Carlos Alberto Acosta Suárez. Y yo también por lo que ocurrió en la casa. No hay quien, lo que ocurre. Gracias por su atención. Alberto Acosta Suárez, de la Universidad Nacional de España. Gracias por su atención. Gracias por su atención.